de las instalaciones del Fonvalmed. Compañeros, muy buenos días. Los saludos de las instalaciones del Fonvalmed. Precisamente para hablar cómo continúa este proceso específicamente en el sector del poblado y también cuál es el alcance de un fallo del Tribunal Administrativo que le da la razón en gran parte al trabajo que viene realizando esta entidad. Y por eso me encuentro con Luis Alberto García, él es el director del Fonval. Muy buenos días, doctor Luis Alberto. ¿Cuál es el alcance entonces de este fallo del Tribunal Administrativo? Muy buenos días. Pues este fallo del Tribunal Administrativo lo que hace es dar una luz en relación con lo que fue el proceso de notificación de la contribución de valorización. Lo hicimos por edicto. A través de numerosas tutelas se ha controvertida esa manera de haber notificado. La gente o algunos abogados han considerado que debe hacerse de manera personal. Nosotros teníamos certeza o claridad de que estábamos ajustados a la norma y es lo que el Tribunal ahora nos dice. Eso de alguna manera pues tiene la importancia de afinar esa notificación ya como un hecho y además dar luces a las tutelas que todavía se siguen presentando y se siguen fallando y que por supuesto en su gran mayoría han sido falladas en el sentido de darle razón al FOMBALMED y se suma también de alguna manera al camino que con mucha certidumbre jurídica hemos ido recorriendo en la medida que todas las acciones que se han presentado en contra del proceso de valorización han ido siendo resueltas de manera favorable a nuestras actuaciones. Avanzan las respuestas y avanzan también las obras. Dos específicamente nuevas. Explícanos un poco sobre eso, director. Avanzan las obras. Ya tenemos obras en ejecución o ejecutadas por una suma del orden de 150 mil millones de pesos. Ahora estamos dando inicio a la obra de la doble calzada de la Loma de los Balsos hasta la transversal superior que empalma con el proyecto que está en construcción de paso a desnivel en la transversal superior con la Loma de los Balsos y que completa el circuito o mejor el corredor de toda la Loma de los Balsos que va a contar pues además de una doble calzada hasta la zona de Isa con pasos a desnivel en la transversal superior en la inferior en la avenida 34 en la avenida El Poblado y que conecta con el puente de la calle 4 Sur. Es digamos una de las obras más importantes por supuesto estamos trabajando con todo al igual que las que ya ya vamos avanzando en la zona del tesoro para conectar la Loma de los Parra hacia la carrera 29 las que tenemos en el sector de Castropol la que estamos adelantando en los Parra por la zona de hacia Patio Bonito y finalmente también la del sector de Zúñiga sumadas a los pasos a desnivel en las transversales inferior y superior dentro de los cuales pues acabamos de iniciar el de la transversal superior con calle 10 toda una cantidad importantísima de trabajo para poderle entregar a la ciudadanía y particularmente a la comunidad del poblado unas obras que le van a generar unas mejoras importantes en la movilidad Muy bien esta es la información que tenemos desde aquí desde el fondo de valorización de Medellín para que las personas sigan tomándole el pulso a este proceso que avanza específicamente en el sector del poblado continúen ustedes en estudio muy buenos días